Armando González, la mesa está servida para esta tercera pelea de la noche que hemos tenido una noche Armando en que la hemos vivido a puro nocaut así que vamos a ver si se mantiene la tónica para este tercer combate de la noche www.grupoputual.fr, Armando González con el primer asalto de esta pelea Efraín Ureña con pantaloneta negra y con la roja Jonathan Solís, ambos de Costa Rica pelea de los 154 libras, pesos Super Welter donde la pegada se hace sentir ya sobremanera veremos, está pactada a cuatro asaltos pero aquí los golpes si se sienten como bloques, no como ladrillos exactamente Armando Ureña zurdo con bastante movilidad, Solís se le ve sólido, se le ve fuerte a Jonathan Solís, a López, a Ureña en este primer asalto si, Ureña con guardia, como usted decía, izquierda, siniestra, zurda como prefieran llamarlo, incómodo, siempre derecha, izquierda ahora por parte de Ureña, lo tiene contra las cuerdas, ahí va la lona y esto, esto se va a acabar rápido, le contan rápidamente y le voy a decir una cosa después que pase, que se acabe esta pelea de Lázaro no se lo voy a decir antes, Jacó está presentando excelentes pugilistas acá en esta cartelera, ahí tiene también a Jonathan Solís tratando de escapear el temporal, no se apura Ureña el hombre de la mano zurda, poderosa, va hacia atrás falla con ese gancho de mano izquierda, falla con la derecha mete la izquierda a la derecha, ahí falla con la derecha trata de tirar dos ganchos, no hace Blanco Jonathan Solís ahora sí con la derecha recta, nuevamente trata de levantarle inteligentemente Ureña, cuando se encorva con ese gancho de mano izquierda falla nuevamente, no se apura, a la derecha, a un costado ahí mete el hombro, no lo vio el árbitro porque se lo puede enseñar nuevamente el gancho al abdomen a la zona abdominal y hay que tener eso, buena derecha ahora por parte de Jonathan Solís que va hacia atrás, buscando nuevamente la distancia no se apura, Ureña, ahí lo tiene marcando la izquierda, potente, entra nuevamente vamos a ver si va a sobrevivir este primer asalto nuevamente está en malas condiciones, se agacha mucho, no le señala el referee está defensivo totalmente y no le dan contado ahora se activa, le pone las pilas, le da hacia adelante nuevamente lo levanta con el gancho, tomando aire Jonathan Solís hacia adelante, buen primer asalto con ventaja amplia para Ureña pero nuevamente a la lona, Jonathan Solís y esto está cerriquita, está cerriquita, vamos a ver inteligentemente está parando el 8 para levantarse vamos a ver que determina el referee y que limpia, suena la señal sonora quedan menos de 10 segundos vamos a ver si puede sobrevivir yo creo que sí, ahí está la izquierda a la derecha, se agarra rápidamente y sobrevive a este primer asalto Armando literalmente lo salvó la campana Jonathan Solís en este primer asalto un asalto de claro dominio para Efraín Ureña sin mayores complicaciones, dominando la pelea y lo decíamos, prácticamente lo que pasó en este round fue que literalmente lo salvó la campana así que aquí vemos la repetición de los principales momentos de este primer asalto en los que Efraín Ureña llevó la mejor parte ante Jonathan Solís así es, tremenda pelea aprovechando un saludo para Isabel Oliva que está en sintonía desde Romo es el Michael Lastre de Hong Kong desde Estados Unidos desde Orlando Ana Reyes Gustavo Peraza Rodolfo Álvarez Chacoña su bella niña un saludo para ellos y después enviaremos más saludos no se preocupen no se apuren todo el mundo lo vamos a saludar Armando segundo asalto así es ahí viene rápidamente sale Efraín Ureña sabe que no puede confiarse Jonathan Solís quiero decirle que Jonathan Solís tiene tres peleas y una ganada ahora vamos a ver qué buen gancho de izquierda responde nuevamente con el gancho la izquierda derecha nuevamente el gancho la derecha a la loma nuevamente muy cerca de nosotros casi le da a Lázaro Malmares ese huente cuando se salió de ring le está contando y esto creo que para mí el árbitro tiene que ver mucho cuidado está recibiendo mucho castigo Jonathan Solís dice que sí el siguiente estoy seguro que le va a parar la pelea porque está recibiendo mucho castigo Jonathan Solís es el tercer corteo de protección ahí está en malas condiciones nuevamente el izquierda y a la lona y esto se acabó esto se acabó se molesta Jonathan Solís pero no puede evitar que los golpes de Efraín Ureña lo hagan totalmente perder el equilibrio y tocar la lona para juntarse como una caída y el knockout precisamente rápido en este segundo salto que digamos que es un peso donde los golpes son con bloques no con ladrillos y nuevamente felicitando a la a los boxeadores de Jacob que tienen de 2-2 un promedio de bateo de 500 en el baseball de 2-2 mil si mil exactamente mil mil ahí tiene así que continuando y aprovechando ahora saludos a Luis Flores Calvo a Luis Sol a Alejandro en Ravelo en South West a Catherine Pardoza escuchamos el veredicto de la tercera pelea de la noche resultado del tercer combate por la vía del knockout técnico en el segundo asalto en la esquina roja en su debut Efraín Ureña triunfo de Efraín Ureña y el saludo también en sintonía Dagoberto Alfaro y su hija Melanie están viendo boxeo a Dagoberto hay que invitarlo Dago dése la vuelta acá todavía hay campo y si acaso se anima va y se lleva en Playstation Exactamente aquí vemos la repetición de los principales momentos de este combate que llegan ustedes cortesía de Grupo Monge las mamás no piden nada pero se lo merecen todo por eso veníamos por el regalo de mamá y por la compra de artículos de las marcas patrocinadoras donde sequeamos un juego de nueve recipientes de vidrios en contrasta y otras promociones para regalar a mamá en tiendasmonge.com a mamá le tenemos fe a monge le tengo fe Armando momento de ir a nuestro corte comercial y volvemos con la cuarta pelea de la noche de la noche